Bueno, pues hemos venido a presentar No a todo. No a todo es un libro que he escrito sobre el tamayazo, sobre un acto de corrupción de hace 20 años en la Comunidad de Madrid y es un libro sobre qué era la Comunidad de Madrid hace 20 años y qué era la Comunidad de Madrid hoy. Es una intriga y yo os invito a que lo leáis y a que disfrutéis mucho con la lectura. Un abrazo.